Amor, 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 vive el amor, es la piel del alma y el alimento del corazón. Amor, 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 es la tira del alma y el alimento del corazón, es la paz más linda que en la clase. Amor, 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 cuando dos labios dan su decisión. La primera palabra que se dice Para unirse dos amantes Amor Amor Y eso es apartado de la pueblita Amor 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 Es la vida Amor 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 Ambos Amor